Antes de empezar con el video, me gustaría mencionar que gano una afiliación con las empresas y los servicios mencionados en este video. Sin embargo, eso no supone un costo extra para ti por usar sus servicios y las escogemos porque son las mejores del mercado, así que sigamos. En este video te voy a explicar cómo crear una LLC específicamente para el estado de California, para lo cual colocaré un enlace en la descripción del video para que puedas acceder más fácil a esta página. VC es un excelente servicio para formar y disolver una entidad comercial en internet. Puedes formar cualquier entidad comercial de tipo LLC, Corporación C, Corporación S o una corporación sin fines de lucro. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es dar clic en el enlace de la descripción para ingresar a la web de VC. Una vez que estamos en esta página, seleccionamos el tipo de entidad que queremos formar. En este caso es una Limited Liability Company o Compañía de Responsabilidad Limitada, LLC. Después seleccionamos el estado de formación que sería específicamente para California. Y ahora damos clic en Start My Business. Una vez que llegamos a este apartado, en donde aparece una comparación de los diferentes paquetes que nosotros podemos adquirir. Tiene diferentes conceptos básicos en los cuales tú tienes que prestar mucha atención y leer detalladamente cada uno de ellos. Estos paquetes cuestan $0 dólares en el primero, para el Gold cuesta $199 dólares y el Platinum cuesta $299 dólares. Entonces tú tienes que identificar cuál es el más útil para ti. En este caso para mí es el que cuesta $0 dólares. Sin embargo, considera que al estado hay que pagarle $75 dólares. Damos clic en ese paquete. Una vez que llegamos a este apartado de la información de la compañía, tienes que escribir de manera correcta la información de cómo se va a llamar la LLC de tu compañía. En este caso se llama Palfun. Y como es de California, simplemente le voy a poner Palfun K. Así se llama la compañía. Y el designador. ¿Qué tipo de designador quieres que aparezca? Puedes ponerle de tipo LLC, obviamente el Limited Liability Company o Limited Liability Co y LLC L.L.C. A tu decisión, yo simplemente voy a seleccionar la última. Y posteriormente tenemos que buscar un concepto por el cual nosotros identificamos a nuestro negocio. ¿En qué industria nos manejamos? En este caso, la industria es de papel, es paper. Tú escribes paper y buscas en todo este listado cuál es el que más corresponde. El que mejor me representa es la manufacturación de papel. Así, simple y sencillamente. Bajamos un poquito más y seleccionamos quiénes son las personas o la persona encargada de manejar esta LLC. La mayoría de las ocasiones siempre será manejada por una sola persona, que en este caso es mi caso. Y simplemente damos clic en Next. Posteriormente nos muestra el tiempo que va a tardar en procesarse nuestro trámite. Que normalmente si lo queremos seleccionar por 0 dólares sería de 4 semanas. O en este otro caso que corresponde a 5 días hábiles en el estado de California. Si nosotros pagamos 50 dólares extra. Pues yo solamente voy a seleccionar el que cuesta 0 dólares. No tenemos prisa. Y damos clic en Next. Posteriormente llega el apartado del contacto personal. Aquí simplemente es ingresar todos los datos de manera correcta correspondientes a tus datos personales. Yo voy a ingresar a información aleatoria. Sin embargo, considera que toda la información que tú tienes que ingresar aquí para dar de alta tu LLC debe de ser verídica. Y siempre verificar que lo escribes de manera correcta. Una vez que nosotros ingresamos nuestros datos, simplemente hay que dar clic en Next. Después, en el apartado de información de la empresa tenemos dos opciones. La primera es que seleccionemos nuestra dirección física, la dirección de la empresa. O que por una módica cantidad de 29 dólares al mes, seleccionemos una dirección virtual, un mail virtual. Entonces, yo lo que voy a seleccionar es la dirección física que aparezca como pública. Y hay que llenar esta dirección, este apartado de acá. Ya ingresada nuestra dirección, damos clic en Next y nos aparece este pequeño recuadro en el que nos aparecen dos opciones. Sugerido o la otra manera, pues como nosotros lo pusimos. Simplemente yo escojo sugerido, ambas direcciones son exactamente la misma. Y después nos lleva a una serie de servicios que nos están ofreciendo. Tú decides si deseas upgradearlo, si deseas que toda esta información sea un poco más fácil de tramitarla. Ahora, en caso de que ya tengas todo esto, como es mi caso, simplemente das clic en no gracias y continúas con el proceso. Ahora nos solicita el número de miembros con los que cuenta esta LLC. ¿Quiénes son los que manejarán esta LLC? En este caso es un solo miembro, que sería yo. Y damos clic de manera individual. Ahora seleccionamos estas casillas para ir agregando esta información, para irlo autorrellenando. Y damos clic en Next. Posteriormente tenemos la información del agente registrado. El agente registrado es aquel que se encargará de recibir información legal de la empresa, de la compañía. En este caso te pide o te pregunta si deseas que BC te dé un agente registrado gratis por un año. O podría ser tú directamente el agente registrado o la persona con los datos que tú vayas seleccionando. En este caso voy a ser yo mismo porque me encuentro o me encontraré en las instalaciones de la propia empresa. Y voy a dar clic en Next. En esta otra página nos pregunta si deseamos que BC encuentre por nosotros nuestro número de identidad fiscal o nosotros no queremos que lo haga. Simplemente yo no quiero que lo haga en este momento, no es necesario y doy clic en Next. Ahora viene un paso súper importante en las compañías de responsabilidad limitada. Y es el hecho de separar tus bienes personales con los bienes que corresponden a la empresa. Para esto podemos utilizar Relay como nos lo están anunciando aquí. Sin embargo, si tú ya tienes pues creada una cuenta para la empresa y otra cuenta para ti, no es necesario que hagas esto. Yo simplemente doy clic en Preguntarme después y continuamos. Posteriormente seleccionamos cuál es el método deseado por nosotros para que se nos entregue la información o la documentación correspondiente a la empresa. Yo quiero que sea de manera electrónica, pero por 25 módicos dólares puedes solicitar toda tu información impresa por FedEx. Damos clic en Next. Después se nos ofrece una consulta gratuita para identificar deducciones fiscales importantes. Tú decides si deseas obtener esta consulta o no. En mi caso yo sí deseo obtener esta consulta ya que de alguna manera es gratuita y además me ayudará a ampliar un poquito más mi panorama con respecto a esta empresa. Y doy clic en Next. Después nos indica que Visi en el apartado de licencias y permisos puede identificar cuáles son las licencias y permisos que nosotros necesitamos por 99 dólares. En este caso yo ya sé cuáles son las que tengo y no necesito y simplemente damos clic en No gracias. Y continuamos. El penúltimo paso pero no menos importante es revisar toda la información que has ingresado y que esté correcta. Tu contacto, la información del contacto, la información de la empresa, la información del agente registrado, en fin, toda la información tienes que revisarla una por una que esté bien. Ya que una vez que tú des clic en Next nos llevará al apartado de final de pago. En este apartado tú tendrás que ingresar cuál es el método que utilizarás para pagar, es decir, Paypal o tarjetas de crédito como Visa o Mastercard. Simplemente tendrás que ingresar todos tus datos de manera correcta, seleccionar algunas casillas para que se auto rellenen y al finalizar aceptar los términos y condiciones legales. Esto sería lo que tienes que hacer después de haber completado todo este formulario. Te llegará un correo electrónico en el cual tú podrás acceder ahora a tu dashboard, a tu panel principal de cliente en VC. Y podrás terminar de manera fácil, rápida y completa tu trámite LLC para el estado de California. Si tienes alguna duda, házmela saber en la caja de los comentarios e intentaré responderte lo antes posible. Recuerda suscribirte para no perderte ningún video y regálame un like para que esta información llegue a más personas. Gracias por ver este video, te deseo un excelente día.